Llevo varias semanas guardándoos una sorpresa, la verdad, muy pero que muy tocha, la cual me la tenía callada hasta este momento. He ido soltando pistas por Instagram, que si no me seguís lo tenéis por aquí, arroba, yo metete, c, y pues bueno, muchos de vosotros ya lo habéis adivinado y efectivamente voy a empezar a hacer directos en Nono Live. A partir del día 1 de junio empezar a hacer directos, todos los días o todos los días que pueda, 2 horas al día más o menos, en los horarios que os pondré por aquí, depende de los países. Os recomiendo que me vayáis a ver y que me sigáis en Nono Live, tenéis por ahí mi ID, me llamo JohnBTC, vais rápidamente si no lo tenéis descargado. Es una aplicación para hacer directos, una plataforma en donde podrás hacer directos y si quieres ver mis directos también, así que baja abajo haré salas privadas, jugaré con vosotros y haremos muchas cosas juntos en directo. ¿Y qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo para el canal y en el caso de cómo habréis visto el título y en la miniatura voy a enseñaros cuánto dinero me he gastado en Free Fire. Bueno, hice un vídeo hace poco enseñando las cosas más valiosas de mi cuenta y todas mis skins y todas mis cosas que tenía, madre mía, toda mi colección, toda mi ropa y todo de Free Fire y claro, muchos me preguntasteis que a ver cuánto dinero había invertido y dije, si llegamos a 30.000 likes, os digo cuánto dinero he gastado en Free Fire. Yo en aquel entonces ni lo sabía, es decir, hace un par de días no lo sabía. Ahora me he puesto a hacer la suma mirando el Paypal y todo porque pago por Paypal y os voy a decir cuánto me da y os voy a decir opiniones. Al respecto, la verdad, yo me he quedado un poco flipado, la verdad, no me lo esperaba que iba a ser tanto. Vais a ver cuánto es luego, os lo enseñaré y voy a enseñaros más o menos primero un poco por encima qué cosas tengo para que las veáis. Vale, por si no habéis visto el vídeo de mis cosas que tenía en mi cuenta y así, podéis ver que por aquí tenemos esto, por aquí tenemos cascos, pim, pam, pum. Luego por aquí, un poco de ropa, es decir, pecheras, alguna sí que destaca más que otra y tal, pero, 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 no hay ninguna así que llame muchísimo la atención que digas, bueno, me ha costado conseguirla 5.000 diamantes. Pues no, hay alguna que sí que me gasto igual 6.000 diamantes, como por ejemplo, igual está el incubador, igual sí que me gasto unos 4.000 diamantes. Pero bueno, es decir, no hay ninguna que me haya gastado una barbaridad en conseguirla pasándome de los 5.000, sé que es muchísimo, pero nunca he pasado de ahí. Vale, luego por aquí tenemos trajes, tal cual, esto no sé por qué hay que descargarlo, madre mía, compañero, que hay que descargarse hasta un traje ahora. Vale, vamos a colección y en colección podremos encontrar también bastantes cosas a batarse, así que he ido consiguiendo poco a poco, que he ido comprando, tal cual. Y pues bueno, aquí skins de armas, que skins de armas yo no soy muy partidario de conseguirlas, por lo cual no tengo muchas, simplemente tengo las que regalaban y poco más. Pero bueno, una vez enseñado todo esto, voy a hacer la suma que ya la he hecho y os voy a decir cuánto dinero me he gastado aproximadamente. No os puedo decir una cifra exacta, exacta, pero sí un número que se pase por 10 euros o 10 euros más o 10 euros menos, es decir, 10 dólares más o 9 dólares más o 9 dólares menos. Vale, voy a deciros chicos cuánto ha sido y os lo paso a dólares, luego vosotros pasadlo a la moneda de vuestro país si queréis o lo que queráis. Vale, como estáis viendo por aquí, por si no lo veis os lo acerco, he hecho una suma de todos los ingresos que he ido viendo en mi Paypal. Sumando todos da una cifra que la verdad me dejó bastante loco, yo me esperaba sinceramente que van a ser unos 300-400 dólares. Si es verdad que llevo un año y medio jugando a Free Fire, pero aún así no me esperaba que iba a ser tanto, la verdad. Tanto, 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 tanto como lo que ha sido, no me lo esperaba para nada. He de decir chicos que esto luego yo lo recupero con los vídeos, igual yo que se invierto 20 dólares en un vídeo y luego igual lo recupero. Con lo cual no recomiendo que vosotros invertáis tanto dinero en un solo juego si no os lo podéis permitir. Si os lo podéis permitir y lo queréis hacer, adelante. Pero si no, yo no os lo recomiendo chicos, es un juego, simplemente son skins. Es una cosa que estás viendo en una pantalla de un móvil, de un ordenador, de lo que sea. No merece la pena, no merece la pena gastar tanto dinero cuando lo podrías gastar en comida u otras cosas. Vale, entonces voy a deciros 100% al de 3 segundos cuál ha sido la cifra que me ha salido. Me he gastado en Free Fire 861 euros. Vale, ahora muchos me diréis, ¿cuánto es eso Tito Yombie? Pues en dólares vendrían siendo 930-40 dólares. Casi 1000 dólares en un juego que lleva un año y medio. Me parece una locura chicos, he de decir que esto seguramente lo haya contrarrestado con lo que he ganado con YouTube. Pero bueno, de todos modos, una locura, una locura chicos, muchísimo dinero, me parece... Estoy flipando la verdad. He hecho los cálculos, he sumado todo lo que he gastado en Paypal, todas las ventas que... Bueno, todas las compras que he hecho de diamantes y me dan eso, 900 y pico diamantes. Dejémoslo casi en 1000. Vale, seguramente mucha gente haya gastado más. Muchos me diréis que otros YouTubes habrán gastado más dinero y tal y cual y no os lo va a negar. Simplemente yo os digo que me parece una barbaridad ese dinero y que no os lo recomiendo que lo hagáis. Al menos de que os sobre el dinero o de que queráis hacerlo por vuestra propia cuenta y seáis conscientes de ello. Bueno, dicho esto chicos, yo la verdad, ese dinero sí que ha sido mucho dinero, lo sé, lo sé desde corazones que me duele y todo. Pero de todos modos, he de decir que he pasado muy buenos momentos subiendo vídeos al canal, con lo cual lo he contrarrestado un poco. Así que nada gente, con lo bien que nos lo hemos pasado y todo, yo os he dicho cuánto he gastado. Ahora vamos a echar una partida y a ver qué tal se nos da. Vale gente, ya hemos caído, estamos aquí en Brasilia y pues como estáis viendo estoy con esta skin. ¿Por qué te has puesto esta skin, tito Jambi? Muy buena pregunta, crack. Pues bueno, esta skin me la he puesto ya que me costó bastante conseguirla. Y como en el vídeo de hoy os he hablado de más o menos cuánto dinero me he gastado, es decir, no más o menos, sino 100%, cuánto dinero me he gastado en Free Fire. Pues he traído esta skin. He traído esta skin por eso mismo, porque es una de las skins que más me costó conseguir. Vale, esta skin salió en la incubadora hace no mucho, la verdad, hace poco. Y, uh, qué bien le quedan las famas, ¿no? Madre mía, qué bien le quedan las famas en la espalda. Pues bueno, esta skin me costó bastante. Esta skin he dicho como 80.000 veces, pero bueno. Me costó bastante conseguirla, porque como muchos sabréis, conseguir las piedras evolutivas relativamente, relativamente, entre comillas, es fácil. Pero, 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 conseguir las tarjetitas de los personajes para conseguir lo que vendría siendo el personaje, juntando las piedras evolutivas, juntando ambas, creo que ya me entendéis. Pues eso ya se hace más complicado, es más complejo conseguirlas. Por lo cual, creo que me metí 60, 70 dólares, algo por el estilo, para conseguir esta skin. Y me cabreé bastante en aquel vídeo, si no me confundo. Y pues bueno, lo dicho. Esta skin me costó mucho conseguirla y por eso mismo me la he puesto, porque es una de las skins en las que más dinero he tenido que meter para conseguirla. Y pues bueno, lo dicho, vamos a intentar ganar esta partida en clasificatoria con esta skin, porque me haría bastante ilusión. Espérate, primer enemigo, creo que es el heroico. Había un heroico, bueno, un heroico, uno que iba vestido heroico en el lobby. Y que no me hace mucha gracia, eh. Vale. Nos llevamos esto, por aquí hay más balitas. ¿Quién está disparando con eso? What the fuck? Vale, no voy a hacer la rata, eh. Era por si acaso. A ver cómo se verían las cosas. Vale. Me parece muy de rata esto, lógicamente no lo va a hacer. Le tenemos ahí, le tenemos ahí, voy a ir a por él. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! No me lo puedo creer. Y viene un coche. Vale, nos guiamos rápidamente todo esto. No me lo puedo creer. Madre mía, cómo he manqueado. Me podría haber matado fácilmente y yo quedarme con cara de tonto, eh. Literal. Madre mía, cómo he manqueado. Chicos, hay que escapar de aquí. Hay que curarse, viene un coche. Viene coche, viene coche, viene coche. Me quería atropellar, lógicamente. Está más claro que el agua. Vale, le tenemos ahí, le tenemos ahí. Vamos a visualizar un poco el entorno porque tenemos mazo de gente por aquí moviéndose. Un momento, se ha parado. Nos vamos a ir por aquí, por debajo. Y a ver si tenemos un poco de suerte y no nos ve nada. Mira el dron. Se acerca, ¿no? Se viene, se viene el chaval. Vale, por la izquierda. Por la izquierda también tenemos gente. Pero, ¿qué haces? Me baja, me baja a matar y se queda looteando. Dios, estoy flipando. Estoy flipando en los mancos que nos están tocando en esta partida. Por suerte, eh. Por suerte. Porque estaba cagado, de verdad. Estaba cagado encima. Vale. Vamos a ver. Vamos a ir rápidamente ahí al fondo que tenemos... Cinco parís glue. Madre mía, esta es nuestra partida. Tenemos aquí gente. Vale. Primero vamos a... Vamos a verle desde lejos porque no me apetecería subir a la casa. El que me coma una mina. Así que vamos a ir rápidamente por aquí. Madre mía, qué manco. Por un momento pensaba que me mataba, eh. Pensaba que me mataba. Me quedo todo loco. Pero no. Para nada, para nada. En absoluto. Vamos a coger el mejorador de chaleco porque esta partida está siendo demasiado intensa y necesito, la verdad, necesito aquí algo. Necesito aquí algo, por favor. Vamos a mejorar un poco el chaleco, aunque sea. Porque, madre mía, cómo estamos jugando, eh. Estamos jugando fatal, no. Lo siguiente. He de decir que es la primera partida del día. Tengo excusa, al menos. Al menos tengo alguna que otra excusa. Vale. Lo estáis viendo, ¿no? Eso significa que hay gente ahí disparando a alguien que está yendo al drop. No. ¡No! No puede ser, tío. No puede ser. Es que, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Me tiene que tocar el plantapepos. Es que, ¿por qué? En el vídeo, creo que ayer intenté grabar este vídeo también. Sí. Vale. Os cuento. Este vídeo lo empecé a grabar ayer y lo acabo grabando hoy. Como veis, estoy con diferente ropa. Ayer también me maté un chico con lanzapepos. Es que estoy flipando, de verdad. Y ahora me coge todas mis paredes glue como pano. Si eras manquísimo, compañero, eras manquísimo. Madre mía, increíble. Vale. No he estado mal la partida. Tres kills, la verdad. Yo creo que ha estado sin más. Ha estado bastante tensa. No he hablado mucho porque estaba tensísimo o no. Lo siguiente. Y pues nada, gente. No tengo tiempo. Si no, echaría otra partida que me salga mejor. Y ya sabéis, chicos. A partir del domingo 2 de junio. Os espero a todos ahí. En Nonolive, en directo. Así que nada, gente. Os espero. Lo tenéis en la descripción. Espero que me vayáis todos a seguir. Y que reventemos esa aplicación.